La Casa de Cultura de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, promueve el arte. Música, teatro, danza y literatura son algunas de las actividades que se promueven por medio de talleres o cursos que son totalmente gratuitos. Como Casa de Cultura tenemos muchas actividades, todas dispuestas para el público en general. Tenemos cursos de marimba, de piano, de dibujo y pintura, danza folclórica, todos sin costo. Todos nuestros cursos son por la tarde, con nuestros calificados. Empezamos de 4 a 8 de la tarde. Esta semana también vamos a implementar un taller de teatro, igual de manera gratuita, los días sábados y domingos. La Casa de Cultura tiene abiertas las puertas a todos los creadores que necesiten de un espacio para mostrar su arte, sin requisito alguno y para todo el público. Como Casa de Cultura estamos enfocados a tener las puertas abiertas para todas las personas, todos los creadores que necesiten de un espacio. Nosotros no buscamos que tengan alguna carrera, currículum, nosotros estamos abiertos para mostrar la cultura a todo el mundo y tenemos muy buenas respuestas. Noticias TBS Chiapas punto com.